y pues bueno siguiendo con la siguiente piedra que voy a estar haciendo el día de hoy obviamente ahorita las estoy grabando no estoy en stream no estoy en directo ni mucho menos pero bueno de todas maneras este formato lo voy a estar manejando espero que se esté escuchando bien que no tenga ningún problema ahorita nos vamos a ir a una ascenso de muros son 20 y voy a explicar igual de igual manera que con matorral oscuro cómo hacer o cómo hago yo las míticas plus siendo tanque ya sea con mi druida tanque ya sea con mi deca tanque ya sea con mi warrior tanque que son los tres tanques que tengo en índice 3000 de raider y yo vale entonces ahorita me metí con unos pugs así que vamos a ver qué tal sale vamos para allá y bueno música nada más que ustedes no la van a escuchar y amonos para adentro me tiro extremidades antes de que salga el pool para tener cargas y amonos listón bueno a ver estado de unión también es fácil entre comillas si interrumpen y si este no estunean y que agarro esto para acá arro esto consejo pro tip wave nunca peguen antes que el tanque acomode el pool vale nunca nunca peguen hasta que el tanque agarre el pool o sea por ejemplo aquí ya podrían tirar todos sus cds pero no sean de esos dps que pegan como trogloditas apenas iniciar un pool se los se los encargo bastante eso nunca suele resultar bien vale nunca nunca cuando es semana de tiránico en esta llave siempre se guarda los para tir siempre 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 se guarda aquí pues bueno me están sacando bastante vida estos bichos están muy bufados pegan bastante eso que hice lo aconsejo si tienes por ejemplo la escama con tu tanque o tienes algo con que sobrevivir ese pool porque si te distraes un poco como se bufan todos los ads pues te pueden sacar la mierda rápido en este caso como soy un de acá y tengo la escama de iridicron y tengo en purgatorio vale que son dos habilidades que me evitan la muerte o sea no me dejan morir pues lo popular con tranquilidad ahí lo único que habría que haber es que mi grupo o mi team no muera ahí es como que tienes que meter todo tu daño para tratar de reventar rápido a los sats wey vienes en esta dunjon si considero que sea medio peligroso bufar a los sats vale porque porque estos sats si duele o sea si duelen si duelen ok no es no es nada más pulear por pulear no es nada más agarrar bichos por agarrar pero si considero que hay que tener es tantito respeto entonces matamos esto de chill así no más ahorita voy a jalar esto que está ya y un pro tip que me dieron el otro día es que la doncella cuando lanza un orbe ese orbe aparentemente también le hace daño a los sats que estén frente al orbe entonces siempre trato de hacer que los sats estén frente a ese orbe por ejemplo mira y sale el orbe vengo yo para acá los sats están frente a él ahorita va a regresar el orbe y no sé si les hace daño pero pues yo lo hago por cualquier cosa como es semana de tiránico repito los sats no duelen tanto duelen únicamente por el afijo de reforzado pero no tanto como si fuese semana de reforzando ok perdón de reforzado es que normalmente se confunden esos dos afijos reforzado y reforzando son dos afijos diferentes ok entonces grábense en la cabeza que una semana es de tiránico y otra semana es de reforzado vale de reforzado y el que está a veces es el reforzando es un show pero ya lo van a entender tal vez no lo entienden ahorita y digan qué pedo qué pedo como que reforzado reforzando no entiendo solamente entienden que son dos afijos totalmente diferentes y que básicamente joden mucho al grupo ok entonces este uno uno le da un buff a los sats de plano o sea toda la semana y el otro se los da por momentáneo este de reforzar este que está aquí abajito este entonces este hay que tener cuidado vale bueno hacemos este último este último yo como tanque yo me guardo el interrupt con los bugs porque siempre siento que los bugs no interrumpen a la serpiente cuando está adentro con esta serpiente se traslada y se mete esa arena automáticamente yo rapidísimo me meto a interrumpir la no espero que los demás lo hagan porque realmente no confío en dnes entonces si tú eres tanque o tú eres un dps pues ponte pilas con eso vale ahí se mete a la arena me meto yo interrumpo bueno me lo me lo ganaron pero entiendes o sea tienes que meterte a la arena para poder interrumpir a la serpiente está vale entonces consejo número uno en ascenso de muro son y en caída de galacrón tenganle mucho respeto a los pools los sats suelen ser bastante difíciles si no se sabe tratar con ellos ok entonces este bueno aquí nada más esperamos a que tira cabe de hablar esto lo tengo en 25 lo voy a poner aquí en 35 así escucha un poquito mejor en la grabación y un poquito más realmente es los sentir al principio y ahorita vamos a ir viendo como lo tanqueo para que vayan viendo qué onda ok aquí lo publicamos debería ser lost tienen tirarlos no han tirado los a él le tira dos chispas de tir y todos tienen que soquear cuando tir haga un sonal todos tienen que soquear para que el daño se reparta si no soquean ese no ese no me refiero al otro te lo van a ver este este todos lo tienen que soquear todos la verdad ignoro totalmente porque no han tirado los aquí ya traigo a tira en medio aquí traigo a tira el miedo siempre tienen que baitear ese golpe hacia afuera hacia afuera que lo haga hacia afuera de la arena vienes aquí lo dejo cerca para que podamos coger orbes normalmente el tanque coge los orbes más cercanos al jefe porque pues es el que menos tiene que alejarse del boss entonces este todos los demás deben de coger orbes a diestra y siniestra vale no sé todavía por qué no han tirado lost siguen sin tirarlos no sé por qué lo voy a llamar voy a llamar a que tiren lost porque el chaman ese no lo está tirando déjenme tirar esto aquí tiro defensivo perfecto puede ser lost porque no lo han tirado de plano ahí recién lo tiran gracias muy amable esto es lo que les digo que pasa a veces con los pugs wey que que realmente si no si no estas pilas wey no esperes que los pugs lo hagan yo hubiese podido tirar tambores pero para qué ahí tenemos un chaman el chaman lo puede tirar entiendes entonces bueno vuelve a hacer la misma mecánica nada más que aquí a tir no lo acerque ya no lo acerque me quedo aquí si eres dps entre más orbes de estos agarres mejor porque tienes más celeridad mira han dejado pasar varios orbes no sé por qué pero bueno yo lo agarro porque si dejas que esos orbes lleguen a al a la piedra de en medio hacen daño a todo el grupo entonces prefiero tomarlos yo que no los tomarlos y que nos haga daño se murió el chaman y ya eso es todo tir la verdad que tir en llaves más altas como en 22 23 si se siente que cuando la gente no hace las cosas ahorita probablemente puede ser que estén fallando en bastantes cosas pero como es una 20 realmente no es como que sea tan determinante pero esa es la forma más sencilla de hacer a tir entiendes entonces bueno a veces sale mejor a veces sale peor les recuerdo que esta gente son pugs los encontré en el buscador entonces bueno yo no puedo esperar y no voy a esperar mucho o sea no es que diga que no sepan jugar pero es mejor si vas con la mente de wey estos cabrones no saben hacer nada a que vayas con la mente de oye es que por qué no hiciste esto entiendes es como no mejor mejor voy así nomás bueno este pool no tiene tanto no tiene tanto chiste realmente es meterle más daño al al primero que veas aquí estaría bueno que tiraras todos tus CDs si son de dos minutos un minuto porque los recuperas para la siguiente los recuperas para el siguiente trash entiendes aquí matamos esto pim pam pum vamos para acá adelante vamos corriendito rapidito esquivamos la bala fría bro la bala fría cuidado me agarraron me agarraron no me agarraron increíble ah ya me agarraron bueno esta parte es bastante oh dios mío santo de verdad eh hijo puta deja de chingar me cago en todo eh de verdad por dios a ver a ver a ver a ver manitos a ver manitos eh ole ole eh ole 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 mira voy por acá ey ole ole ahí paso ahí paso ahí paso ahí paso ya pasé bro ya pasé alto skill alto skill papu pasé easy piece a la primera we en esta parte recomiendo que tienen todos sus CDs por los dos dragones que van a bajar ahorita we esos dos que vienen volando estos dos siempre aquí voy a agarrar a este voy a agarrar a este y los voy a voltear hacia este lado ok voy a tirar CDs en estos dragones en reforzado se tira lost aquí como no es reforzado pues no no se tira lost ni mucho menos ni nada pero en estos dragones cuando sea semana de reforzado que ya la subiré cuando sea semana de reforzado eh verán que aquí se tira lost ok porque suelen tardar bastante y pegan también bastante estos dos dragones ahorita como no es no es semana de adds eh podemos tranquilamente matarlos sin el lost y la idea es matarlos al mismo tiempo para que uno no se uno uno no bufe al otro tanto tiempo ¿no? de aquí los matamos pasamos y vámonos a la parte más divertida de esta dungeon que es empezar a jalar adds para limpiar toda la mierda super divertido bro aquí como tanque literalmente me voy poniendo para este lado para que todo lo que vaya agarrando vaya abriendo el camino porque la idea es es justamente esa es abrir el camino entonces todos los bichitos que haya los jalo y los mato los jalo y los mato es más fácil pero pues tus dps tienen que echar la mano wey eh tienen que echar la mano ayudándote a pulear ¿entiendes? porque por ejemplo yo aquí estoy jalando los adds ellos no me están jalando ningún add aunque deberían o sea si ves que queda 1 o 2 ayuda a tu tanque a jalar a 1 o 2 vale para que pues claramente sea más rápido el asunto ¿no? yo esperaría que mis que mis dps me ayudaran ¿no? a agarrar el agro de perdón a agarrar los adds pero les recuerdo que son pugs y no puedo esperar mucho de los pugs o no se puede esperar mucho de los pugs mejor así es mejor así a esto le interrumpo para que venga caminando porque si no no viene caminando el cabrón y seguimos matando bichitos seguimos matando bichitos aquí yo tengo dos formas de hacer esta dungeon con sacerdote o sin sacerdote en este caso no tenemos sacerdote por lo cual vamos a hacer la ruta más larga o la ruta más ineficiente pero segura ¿ok? al no tener sacerdote al no tener rogue tenemos que ir un poco más safe y por lo regular yo siempre suelo despejar bien estas zonas de los bichitos ¿por qué? porque no quiero que mis compañeros se encuentren con uno de estos bichos y no los deje pasar ¿ok? entonces aquí jalo todo esto limpio todo alrededor limpio todo alrededor del portal para que cuando ellos pasen o regresemos porque nos va a tocar regresar no se encuentren con que voy a tirar muchos defensivos aquí porque voy a tirar un montón de defensivos porque hay bastante bichito o sea si quería bichitos pero tampoco tantos si quería bichitos pero tampoco tantos listo ya está perfecto no tengo interrump ahí tengo interrump recién vale listo entonces trato de hacer que los bichitos no queden en dirección de nada o sea date cuenta que aquí limpie digamos que bastante pero esto lo hago porque literalmente son pugs entonces hago mucho hincapié en esto porque puede ser que ellos no sepan como tanqueo yo o cual es mi ruta y prefiero mejor hacerlo del modo seguro esto te puede servir para llaves 20, 21, 22 23 diría yo pero yo creo que a partir de 23, 24, 25 para arriba la gente ya sabe las rutas más avanzadas que son aquellos grupos que tienen un sacerdote que tienen un rogue que tienen alguien que meta sud o que meta segar a los ads para que puedas pasar inadvertido en este caso repito que la ruta que yo estoy haciendo es una ruta totalmente puj totalmente en la que no me fío de ellos no me fío de ninguno del grupo y prefiero mejor hacerlo de la manera segura para mí vale de la manera segura para mí porque ustedes pueden pensar no es que eso no se hace así sí güey pero a ver tenemos un monje tenemos un chamán tenemos un hunter tenemos un paladín reprensión y pues tampoco es que tampoco es que yo personalmente confié mucho en ellos la verdad es que jugar tanto con pugs me ha enseñado que no debo de confiar en pues en nadie básicamente que no puedo no puedo confiar y no puedo pensar que ellos van a saber lo mismo que yo que yo voy a saber lo mismo que ellos entonces mejor así ok este bichito es bastante sencillo realmente siempre hay que tanquearlo de esta manera o sea con la punta mirando hacia afuera y o bueno más bien con la punta mirando hacia adentro y con la cola mirando hacia afuera ¿no? ¿por qué? porque va a lanzar unos adds que podemos stunear podemos meterle ese slow y eso así como lo va dejando él está perfecto entonces cuando te apunte siempre ve por las orillas por las orillas y listo ¿vieron cómo ahí prácticamente se murieron los adds súper rápido? es porque salieron a un lugar donde no tenían a dónde correr y el monje les tiró este anillo de paz ahí se muere el chamán el chamán está todo meco tiene 2500 de raiderío está todo mequito el chamán pero bueno es lo que hay vale y vuelve a lanzar los adds de hace rato este bicho en reforzado o sea en semana de reforzado es un dolor de huevos de verdad es un dolor de huevos hay que tirar sedes en él literal hay que tirar sedes en él what se quedó un caballo ahí arriba bro que onda no me vas a decir que se buggeó esta madre se quedó un caballo ahí arriba what the fuck blizzard por favor ahí 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 bajó ahí bajó ahí bajó ahí bajó ahí bajó perfecto ahí bajó perfecto interrumpo a este ok estos caballitos siempre es bueno interrumpirlos e irlos moviendo por la orilla por la orilla y listo ¿por qué? porque van dejando un suelo que es la consagración o terremoto en el caso de la horda y pues son bastante castrosos entonces mejor no verlos poco a poco y de esa manera pues este nos evitamos toda la fatiga Anduin Lothar es un jefe también bastante sencillo que podemos baitear y deberían baitear todos hacia este lado donde estoy yo vale ahí me tiro un defensivo hacia este lado donde estoy yo porque tiro un frontal y ese frontal es mejor que lo tire hacia acá que lo tire hacia adentro ok entonces así que lo tire está perfecto la gente sabe baitearlo está muy bien y yo ahorita como soy de acá como soy poderosísimo de acá jalo a este y jalo a este ok si te llega a marcar Anduin como ahorita que te marcó con filo tormenta o mató al paladín con filo tormenta pues simplemente corres te alejas y ya ok de ahí vuelvo a traer a Anduin para este lado cuando Anduin Lothar tira filo de no sé qué al tanque le mete un dot de heridas letales y el tanque se tiene que tirar pues algún defensivo fuerte para aguantar el daño durante ese dot ok ahorita lo voy a enseñar estas habilidades ya las vieron los adds obviamente son importantes matarlos y ahí se llama golpes mortales se llama listo cuando te tira eso el tanque en turno o sea si yo me debo de tirar algún defensivo fuerte algún sobrescudo alguna cosa que me dé aguante sanación lo que sea para que de esa manera ese dot no me haga nada con el DK no me hace nada con el druida tampoco me hace nada aunque no me tire nada porque estoy mamadísimo pero pues con el warrior por ejemplo si me lo pienso bastante porque el warrior no tiene tanto sustain como el druida o como el DK entonces ese dot si duele bastante con el guerrero de mientras pues bueno con los demás pues no hay no hay mucho que añadir o sea realmente te lo puedes curar sin ningún tipo de problema con cualquier otra clase incluso con el paladín te lo quitas con tu pompa o algo no sé golpes mortales es una habilidad peligrosa si si no te tiras defensivo cuando te va a pegar ok incluso para mi es peligroso si no estoy al pendiente de cuanta vida me está bajando ok normalmente me suelo tirar un defensivo o algo para aguantar el daño de ese golpe pero bueno aquí les voy a escribir a ellos back vale back back aquí yo regreso les escribo back porque porque quiero regresar no quiero pasar por ahí porque no confío en que la gente sepa esquivar esas serpientes ok esas serpientes se pueden esquivar muy fácil si tú las baiteas no así como que vas tanteando más o menos por donde van y tú pasas pero yo no confío en que la gente la sepa esquivar o sea yo las puedo esquivar pero si no las esquiva alguien más tienen que regresar y tienen que cruzar todo otra vez y pues no confío la verdad prefiero mil veces regresarme decirles regresen back 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 y tomamos el otro portal venimos para este lado y ya está no nos demoramos tampoco mucho que digamos lo único malo es que perdemos un poco de tiempo hacemos más porcentaje del que ya habíamos hecho pero aquí es donde entra lo de si tú traes un sacerdote o traes un rogue en el caso de traer un sacerdote en el grupo y pues el sacerdote le puede meter blind o le puede meter segar o le puede meter sud a este bicho y nosotros pasamos sin siquiera pulearlo ok pero al no traer el sacerdote pues no queda de otra más que más que matarlo ok si tú vienes a esta dungeon yo te aconsejo que traigas sacerdote para esta dungeon vale porque pues es lo más worth it ok es lo más worth it lo más sencillo y no pierdes tanto tiempo aunque si lo piensas bien tampoco es que hayamos perdido tanto tiempo entonces este para semanas de reforzado si lo encargo bastante o sea tardas un poquito más pero es lo más seguro ok en el siguiente pool por ejemplo yo puedo tirarme poción de invisibilidad y paso directamente y ya está y me ahorro bastante tiempo y dolores de cabeza siempre en míticas plus deben de llevar poción del céfiro aplacado o sea lo que te da invisibilidad para usarla en situaciones que se necesiten como la que viene a continuación ok este jefe es de los más complicados de la dungeon porque hace unas habilidades bastante peligrosas lo primero es el orbe ese que te lanza que el tanque se tiene que tirar algún defensivo bueno porque es tiránico acuérdense que los jefes pegan más se parten varias copias y aquí buscamos a la original en este caso es la que está acá en luna nada más le identifiqué por ver quien no tenía sombrero encima alguno de ellos seguramente tenía algún addon o una wicauras que te señalaba cuál es la original pero yo prefiero alejar la cámara totalmente así como lo están viendo ahorita y pues voltear a ver cuál es la original la que no trae un sombrero encima ahorita va a ser la habilidad de trampas de tiempo esto por lo regular yo lo suelo llevar aquí al ladito vale porque cuando salen salen las copias que ahorita van a salir esas que están ahí esas copias se comen la trampa y se quedan ahí trabadas ok en este caso voy a correr yo como loco porque no quiero que me pegue mi copia si me llega a pegar mi copia es peor ahí me sigue mi copia ok no voy a tirar esto aquí hay que buscar a la original la original es la que está hasta acá esta es la original ahí sigue mi copia le voy a meter trampa de hielo y listo el chiste es no paniquear en este jefe mira ahí se murió el chamán otra vez no sé por qué te lo revivo bueno ya lo revivieron el chiste es no paniquear ok el chiste no paniquear le voy a meter trampa de hielo perfecto lo voy a traer para este lado y voy a traer acá este perfecto ya está me lo dejaron un poco complicado porque me tuve que mover muchísimo si me ayudan con eso pues realmente no me tengo que mover nada ahí me tengo que mover me tengo que mover me tengo que mover me tengo que mover voy a agarrar a mi copia le pongo una trampa de hielo perfecto ahorita lo voy a arrastrar hacia este lado vente para acá perfecto ya está por eso por eso les digo que me suelo poner rápido al lado de un reloj de arena para que de esa manera mi copia ya se quede atrapada de una vez aunque obviamente también reventar todas las copias al mismo tiempo puede ser un dolor para el healer ok entonces estas copias metanle stun tifón raíces fear slow para que no revienten todas las copias al mismo tiempo listo incluso si ya sabes donde quedó tu copia antigua yo me vengo para este lado y mi copia queda atrapada automáticamente y ya está eso es lo ideal ok eso es lo ideal aquí sigue un compa de nosotros eso es lo ideal porque pues realmente ya estás posicionado o sea tu copia ya tiene un lugar ok y aquí muere cromi aquí les voy a decir skip or die vale porque porque yo si voy a pasar me voy a echar pota de invisibilidad y voy a pasar invisible ok entonces yo les digo skip or die o sea para que utilicen pota de invisibilidad porque realmente mis ojos mis ojos wey mis ojos porque realmente no me interesa si se quedan vivos o si se mueren o sea si lo pueden skipper con una poti pues ya está les digo don't release les digo don't release don't release don't release vale porque les digo no liberen porque ahorita yo aunque pase solo llego rápido hacia el otro portal ahorita el monje revivió lo cual no debió de haber hecho pero ahorita yo le digo al chamán que no reiva no revive y yo llego rapidísimo hacia el otro lado y ellos no tienen que hacer toda la caminata simplemente se quedan ahí parados o sea muertos y ya cuando les digo release ya liberan prácticamente del otro lado del portal por eso les digo que es importante que en otros en otros videos o en otras o en otras rutas siempre les digo que traten de jugar alrededor de su tanque porque su tanque es el que siempre va a dirigir ok y ahorita le digo al chamán now vale now release y el chamán revive aquí ok now release ahí está mira aquí está el chamán y aquí está el otro fácil bien fácil y para toda la familia papu directamente entonces bueno eso es eso es lo más complicado en estas dungeons que hay gente que lo hace de una forma y hay gente que lo hace de otra manera este pool es bastante castroso porque el dragón castea algo muy culero y estos dos bichos se tiran un sobrescudo ok hay que interrumpirles el sobrescudo a los a los ads si dejas que los ads tiren el sobrescudo pues gg porque le tienes que bajar el sobrescudo y es más daño y etc etc y bueno lo malo es que aquí ahorita se va a buffar el dragón le voy a meter cúpula para que se metan todos a la cúpula cuando el dragón esté cuando el dragón esté casteando esa habilidad tírense defensivos porque si no los va a matar el healer también tiene que tirarse algún tipo de defensivo porque si no lo hace lo va a matar entonces bueno ya prácticamente con una ruta digamos estándar porque esta ruta es estándar no es una ruta complicada ni mucho menos salvo por los tips que les acabo de dar pero realmente ya vieron que llegamos con 8 minutos al último jefe en una semana de tiránico entonces el jefe sale porque sale o sea el jefe sale totalmente listo entonces aquí nada más preguntamos who who orbs vale fast les pregunto who hunter hunter ok vale y así es como juego con pugs normalmente siempre les pregunto como hacen quien va a ser el orbe porque el orbe es una mecánica que digamos que míticas 20 para arriba ya deberías de conocer y si no sabes cómo funciona el orbe entonces te lo explico ahorita en este momento el jefe va a estar casteando durante todo el encuentro dos casteos de arena o dos orbes de arena ahí va orbe del infinito esos dos orbes que están ahí detrás del boss uno debe de reventar rápido y el otro debe de reventar justo después de que se fue el dot es un poco complicado pero la mecánica funciona así ok caen los dos orbes yo ya no me voy a preocupar por esa mecánica porque el hunter la debe de hacer yo ya se las expliqué entonces me voy a concentrar en que se haga en tiempo esta llave porque pues si me si me gustaría que se timiara wey sobre todo porque toda la run la hemos hecho bien entre comillas lo único que puede estar medio pocho a lo mejor es el daño pero pues si llegamos a buen tiempo y estamos bien pues realmente yo no creo que el daño sea lo malo mecánicas mecánicas más que otra cosa mecánicas mira ahí se van a mover para el haz el boss va a lanzar el frontal yo no me quiero mover mucho ok mira ahí lanza el frontal perfecto cuidado por aquí ahí sale un haz perfecto lo agarro perfecto viene mecánica de orbes ahí se mueven ahí se mueven dos haz el boss va a lanzar el frontal no me voy a mover si me muevo me mata ahora si me voy a mover porque el boss ya se va ya se va volando no puede ser bro por favor ahorita lo voy a lo voy a revivir usted no vio nada bro usted no vio nada aquí les voy a decir que se estaquen conmigo le voy a decir que se estaquen conmigo porque te viene la otra mecánica ahorita viene la otra mecánica donde debemos esquivar este piso o sea lo tienes que esquivar hijo lo tienes que esquivar ese piso lo tienen que esquivar totalmente o sea el hecho de que les diga que se estaquen conmigo es para que ese suelo no quede por todas partes regado ¿me entienden? aquí nos movemos nos movemos nos movemos nos movemos o sea esa mecánica no se puede no se puede ignorar vale vamos dos minutos y ya está eh uff dios mío aquí se vuelve un poco más difícil porque está casteando la sombra pero yo creo que sale yo creo que sale yo creo que sale bro yo creo que sale la doña la hicimos bastante bien como para que se venga a quemar ya lo último cuidado corran pendejos no se mueran no se mueran puñetas no se mueran mucho cuidado perros mucho cuidado ahí lanza el frontal hacia este lado no hay ningún problema si yo digo que si se hace yo digo que si se hace yo digo que si orbe se va a mover un poco de ahí cuidado 3, 2, 1 ahora si ya se puede salir de ahí ahora si ya se puede salir de ahí ahora si ya se puede salir de ahí muy importante correr de los charcos muy importante correr de los charcos ahorita vamos a bajar los dragones y bueno ya nos ayudan a bajarle lo malo es que en tiránico este bicho pues aguanta más pega más y bueno nos quedamos más tiempo sin poder hacer este la mecánica ok pero en si es eso esquivar charcos esquivar charcos nos quedamos sin healer todavía lo podemos matar 50 segundos quítate de ahí 50 segundos yo creo que si sale no creo que no salga medio cardíaca medio cardíaca la key pero si sale vamos a tirar esto vamos a tirar esto vamos a irnos para este lado ahí murió otro ya no que no muera nadie que no muera nadie y sale ya super facilito super facilito pero bueno ya ahí es cuestión de pues de afinar como dije o sea realmente esto lo hago explicando lo que yo hago en la dungeon pero pues también dependemos mucho de uh me salió la la ullavísceras perfecto super nice mi super arma vis lamentablemente tengo una 489 pero bueno entonces si eso es básicamente como hago yo como se llama esta madre básicamente como hago yo ascenso de Galacron o más bien perdón ascenso de de Muroson hay cosas que obviamente salieron mal hay cosas que obviamente pueden salir mejor personalmente en el feedback pues yo no estoy tan acostumbrado a narrar las keys que hago de esta manera por ahí me puedo estar distrayendo puedo no estar apretando algún botón la mayoría de guías que he visto la mayoría de guías que que noto por ahí a veces ya las explican después pero bueno yo quiero hacerlas durante la dungeon porque pienso que es un poco más divertido y pienso que es un poco más interactivo con los que están viendo la key igual puedo filear en algo como esto y pueden decir jaja no mames ese pendejo la cago entonces yo no soy ningún pro no soy no soy perfecto ni mucho menos pero bueno si de algo te sirven mis llaves y mi experiencia y las cosas que te doy para que aprendas a hacer tú las llaves pues de puta madre eso está súper bien y puedes hacerlas incluso mejor yo la verdad que hablo desde mi experiencia de 3020 3000 de raiderío con tres tanques obviamente si me pongo un poco más en serio hacer las llaves pues me salen un poco mejor porque estoy más concentrado pero bueno no es justificación pero pues ahí lo dejo y nada espero que te haya gustado esta dungeon que haya sido bastante digamos lo que haya sido bastante como se dice enriquecedora ok así que bueno así es como hago ascenso de muro son 20 y esto te puede servir en llaves 15 14 13 llaves bajas en llaves 20 21 como lo acabas de ver en 20 que me sirvió que casi se quema pero bueno ahí ya va el tema de cuánto daño hace el grupo si saben hacer interrumpir o las cosas que deberían hacer todos y entran otros factores o sea la ruta básicamente es esa que yo hago para ir seguro ok entonces déjame ahí tu like tu comentario si te costó y ya nada chao